Por ahora un día tranquilo, estamos por un poco más de la mitad del remate. Se vendieron unos cuantos lotes y algunos con sorpresa. Un motor Yamaha tenía una base de 1.200 pesos, se vendió en 34.000 pesos. Después otros que estuvieron ahí... Es un buen resultado. Por lo que nos dice la gente, la perspectiva que hay es que mañana venga mucha gente. Hoy hay alrededor de 150 personas, que es un número también. ¿Los productos que se venden, de qué origen son, de dónde provienen? Esto proviene todo de comisos que hace la aduana o rezagos porque la gente debía pagar los impuestos y los dejó. O algún procedimiento de contrabando que quedan en la aduana. ¿Son todos productos nuevos, en su mayoría importados o todos importados? Sí, son todos importados y nuevos, salvo las dos camionetas que tenemos mañana. El motor que ya dije, fuera de borda. Y dos máquinas agrícolas, eso es usado. Pero todo lo demás es nuevo. ¿Cuántos productos o cuántos lotes en total son los que salen al remate? Hoy salieron 100 y mañana salen 240. La distribución es así porque hoy justo hay semifinal del mundial, entonces dijimos, vamos a hacerlo más corto porque ya no se van a ir todos. ¿A qué público está orientado? Porque vemos que hay lotes muy grandes, tal vez más pensados para comerciantes y otros tal vez pensados para consumidores. Sí, exactamente, algunos lotes, hoy por ejemplo empezamos con algunos lotes que son más para el que va a vender la mercadería, que posiblemente los vamos a ofrecer mañana también, los que quedaron sin vender y después hay mucho para particulares. Por lo que puede saber usted la experiencia que ha tenido, ¿los precios que se obtienen son más bajos que los de mercado? ¿Cómo son los precios en relación a los de mercado? Bueno, hoy y mañana la verdad que en este remate tenemos bases muy bajas, así que suponemos que se va a comprar muy bien en cuanto a la conveniencia del comprador, pero suele suceder que a veces se venda más caro que el mercado. El propio fragor de la subasta hace que sigan y que uno se empecine, que lo quiera, claro, tal cosa. Quien quiera participar, ¿qué requisito debe cumplir? ¿Cómo debe hacer? ¿A qué hora se debe acercar? Sí, mañana es a las 10 de la... todavía hay tiempo por los lotes que quedaron, así que el que quiere venir ahora, estamos hasta las 2 de la tarde más o menos. Tiene que venir con el DNI, si sea mayor de 18 años. Se hace una inscripción en mesa de entrada y se entra con una paletita a pujar. Exactamente, sí, así es. Tiene que pagar la seña, si compra, la seña del 20% del valor de venta y la comisión del banco que es el 10% más el IVA de la comisión. ¿Y cuándo se paga el resto? Cuando la subasta, cuando la aduana lo apruebe, en realidad el banco después cuando está aprobado le comunica a todos los compradores que fue aprobada la subasta y ahí le da los medios que tiene para pagar, por transferencia, el que esté en Buenos Aires lo puede pagar en Buenos Aires y si no por transferencia de una cuenta que nosotros le damos. ¿Por tarjeta, por débito también se puede? Por tarjeta tiene que ir a Buenos Aires, porque nosotros vinimos ahora acá con un postnet propio, pero una vez que nos vayamos acá no va a tener posibilidad. Es decir, este primer pago se puede hacer en tarjeta aquí, pero después del otro pago hay que ir a Buenos Aires. O pagar por transferencia, como nosotros le indiquemos, sí, sí. O depósito en cualquier banco, porque hay gente de otras provincias acá también, así que si tiene un banco ciudad, por ejemplo Córdoba o Mendoza, puede pagar con un depósito en la sucursal del banco. ¿Qué productos se subastarán mañana? Y hay de todo, hay mucho repuesto de auto, hay dos camionetas que tienen la salvedad de que tienen que sacarse del país, pues no pueden circular por el país, pero tienen muy buenas bases. Es un Jeep Cherokee, creo que 80.000 pesos y hay otro que no me acuerdo la marca, pero son 26.000 pesos, son camionetas grandes, buenas. Y también hay productos pequeños. Sí, hay de todo, por eso digo que es muy difícil decir, pero hay tablets, notebooks, cámaras de fotos. Por lo que nos dijo el público de hoy, lo más apetecedor, digamos, es mañana. Sí, había más herramientas. Sí, había muchas herramientas, había también repuestos de auto, también había, había cosas como para plomería, muchas cosas, pero pasa que estaba muy barato hoy. Más orientado al comerciante hoy. Sí, exactamente, sí.